Hola que tal amigos de Flow Ticiero, bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo pueden ver ahí en la miniatura y también en la descripción y así como siempre les digo también en el título Vamos a hablar hoy de bastante, ahí tenemos a All Might y tenemos a Franco Lurila que no sé si le enteró a Pina o a Don Omar Y por supuesto también tenemos a Pina lo último que ha hablado Don Omar Pero ustedes saben que antes de todo eso a mí me gusta mantenerlos ustedes al día Para que sepan que es lo que están haciendo también sus otros artistas, la vieja, la nueva, la media Y ustedes saben que este canal es el que usted los mantiene de verdad 100% informado Así que vamos a empezar de una vez y en esta oportunidad vamos a empezar con Baby Rasta Que era una publicación también un poco polémica y yo sé que a ustedes les gustan las polémicas Así que vamos a ver que diría Baby Rasta Y Baby Rasta escribe lo siguiente y hace esta publicación y coloca Esta siempre ha sido mi cara cuando me fallan Yo no la cojo personal Si no supiste tratarme bien cuando yo lo hice y me trataste como un juego Agárrate que te voy a enseñar como se juega Se ríe y dice atentamente el lobo blanco Baby Rasta y gringo feliz por los featuring que tenemos en el disco hasta esta hora Y bueno Trevolkan de hecho le dice falto yo ahí con el mío Y bueno no sé a quién puede estar refiriéndose a Baby Rasta Quizás algunos que le picharon para este disco Que es el que le están nombrando como cacería Algo así no sé quién crees tú que le haya pichado a Baby Rasta Déjamelo acá debajo en los comentarios otro Que también está presentando un artista nuevo O una artista nueva por así decirlo Es Papa Nelson que vamos a ver qué es y quién es Y podemos ver entonces que esta sería la última publicación Que haría DJ Nelson y coloca lo siguiente La nena de Flow Music Ponle atención a Baby Winner o Baby Win PR 100% cuando comenzamos a trabajar Le dije estas palabras Utiliza tu sufrimiento para meterle Coming soon Así que bueno esperen bastante de esta chica Y que por supuesto llegue súper lejos Y de la mano de Papanel lo más seguro es que así sea Otro que últimamente le estoy trayendo así una que otra noticia Porque él estaba desaparecido Yo sé que rompió ya con lo que es Ganda Que era su manejo Ya saben que estamos hablando de Noriel Pero un fanático le preguntaría algo también de Trap Capo Así que vamos a ver qué fue lo que Noriel le respondió Y podemos ver entonces que este seguidor le escribe De hecho Luigi Villegas dice Noriel estamos esperando Trap Capos 3 Y el mismo Noriel como ustedes lo pueden ver con el checkmark verificado Le dice Yo no soy parte de Trap Capos ya Es decir que ya ahí anunció oficialmente Que él está completamente separado de Trap Capo Ya no tiene nada que ver ahí Lamentablemente porque de verdad ahí fue como que él Terminó subiendo Y siempre esos rompimientos y toda esa cosa A pesar de que esto nos pueda entretener A mí en particular no me gusta Sino que me gusta más la unión, la fuerza Porque así es que el género ha terminado subiendo Hablando de otro Quiendo últimamente no ha publicado nada Pero uno que ustedes saben que es así Uñimugre No digo era porque yo me imagino que todavía siguen siendo Es Super J Que era prácticamente el que le estaba produciendo Todo el disco de Apocalipto Eso lo tienes también en sus historias en Instagram Es Super J Que hizo una publicación que me llamó poderosamente la atención Y por eso se las traigo a Colosión Y pueden ver que esto Él es lo último que habría publicado en sus historias Y coloca Alejarse de algunas personas es cuidarse Como lo pueden ver ahí en la imagen Y que por qué él dice eso Y por qué pasará eso Será que se alejó de Kendo O eso se está refiriendo a que Kendo lo hizo así Y se alejó de algunas personas Y eso también es a la vez cuidarse ¿Qué crees tú que sea? Sea por Kendo o para Kendo Me gustaría conocer tu respuesta ahí debajo en los comentarios Y si estamos hablando de Kendo De Super J De esto y lo otro Tenemos que hablar por supuesto también De qué es lo último que está haciendo Coscubiela No ha publicado nada así como tal Pero sí ha hecho un par de publicaciones en video Que vamos a ver O saben que rápido Porque de hecho tienen varias Música Por ejemplo este Sino Que ustedes saben que es Lo que sería su reloj O la marca de reloj Que él últimamente siempre estaba promocionando Luego también hace esta otra publicación Esta sí como ustedes pueden escuchar Si tiene una música de fondo Bueno ahí me imagino que es en PR La gente con las motores y todo eso Y luego también Hace esa publicación Donde obviamente es una canción Que se llama Peligro Si no me equivoco Que tiene con Kendo Cuando ellos se las pasaban juntos Y bueno sacaban las canciones juntos Esto y lo otro Y bueno Él todavía sigue recordando Y yo creo que sigue deseando Que salga ese disco Los mejores del mundo Que por supuesto Yo sé que ustedes también Y todos estamos deseando Que salga ese disco Ojalá le den la verde a Kendo Para que eso pueda salir Y terminen todos unidos también Que Coscubiela saque un tema Junto con Anuel y Kendo Y se meta a Zona también Los dioses y los mejores del mundo En un mismo tema Sería bastante interesante ¿No crees tú? Déjamelo ahí debajo en los comentarios Que te parecería ese junte de esos cuatro Otro Que ya vamos a meternos de una vez En la polémica Porque yo sé que ustedes Están desesperados Para saber por qué Yo les puse ahí a Franco el Gorila Y es que Franco el Gorila Hizo una publicación De un sapo Cerdo Por así decirlo A una rana cerdo Y no sé A quién le cae directamente Lo que sí sabemos Es que Franco siempre Ha tenido problemas Con Don Omar Y lo más seguro Que sea para Don Omar Pero mucha gente También ha dicho Que puede ser para Pina No hablo más Y vamos a ver Qué fue lo que publicó Franco el Gorila Y la máquina Esta sería la última publicación Como les dije Pueden ver entonces La imagen Esa imagen En ese montaje Que es un puerco En forma de sapo O viceversa Y él escribe lo siguiente Y coloca El pana Tras de lechón Sapo No le dije Yo lo dijo La Comay He dicho nombre yo Y bueno Y bueno No sé Si de repente Sea para Don Omar O también sea para Pina O quizás Él lo coloca Ahí los dos Porque puede ser Que le caiga a los dos Yo como les dije Lo último Que yo sí he sabido Que él siempre Ha hablado mal Por así decirlo O mejor dicho No tiene buena relación Con Don Omar No sé si tiene O no tiene buena relación Con Pina Récord Lo cierto Es que le dijo Lechón Cerdo O Puerco Bien sea a Pina Récord O bien sea a Don Omar No lo dejó claro Y veía que Todos los comentarios Le preguntaban Que para quién era Una gente Estaba diciendo Que era para Pina Y otros que era Para Don Omar Ahora te pregunto A ti Para quién crees Que sea esa publicación Y a quién crees Que Franco el Gorilla Le haya dicho Lambón O bueno O lechón Y también le haya dicho Sapo ¿Por qué lo hizo? Por todo este problema Que últimamente Tiene Pina con Don Omar ¿Por qué dijo Que puede ser Pina? Porque Pina ahora lo denunció ¿Por qué puede ser este? Porque entonces Segúnamente había hablado No lo sé No lo sé No lo sé Ahora vamos también A la otra polémica Que yo les tenía Que ustedes saben Que siempre me gusta Estar detrás De todo lo que está Haciendo Olmairi Y le tengo un video Y por eso también Quería rápidamente Darles todas las noticias Vamos a ver lo último Que ha publicado Olmairi También para no estirar Este video Y una de las publicaciones Sería esta Que ya les voy a colocar El video de esta misma imagen Y dice Aquí grabando Grabando para el remix De un pana Luego coloca La siguiente imagen Que yo pensé Que aquí iba a llorar Pero fue nada más Una publicación Luego coloca esto Que me sorprendió Porque ustedes saben Que últimamente Él dice que no tiene nada Y no quiere nada Con nadie Y la mujer que quiere Es la de la iglesia Pero van a ver ahorita En el video De hecho que creo Que tiene protector de pantalla En su teléfono A esta muchacha Que se llama Daniel Janice Wright Y dice que supuestamente Es su esposa Veamos el video Que no está grabando Darla ya Díganme a mi gente Estamos en live Estamos en el estudio Trabajando el remix De Giuseppi De lugar La L Mejor terminando De ganar mi parte Díganme a mando cash Estamos con mando cash En el estudio de la U Ya con mando cash Encantado Un placer ¿Cómo diría que soy el mejor? Yo tenía que ser mejor Yo tenía que ser cansado Me quedé en un programa psicológico La gente diciéndome siempre Lejando era el mejor Hermano, el mejor El mejor El más duro El más criadeta Ya Díganme que soy el más porquería Mienta, hombre Pequen Pequen por mí, por favor Pequen por mí Yo sé que yo se los voy a perdonar Pequen Pero díganme que soy el más basura Hermano, para que me cambien el juego Porque es una monotonía En la vida esta De que todo el mundo me dice Que soy el mejor Que soy el mejor Yo no sé Soy el mejor Pues demuéstramelo Vale, sube los números Que yo no sé por qué mis números Estén tan bajitos En YouTube En todos lados No me gusta más Si tú escuches más mis canciones Soy el mejor Pues dale, escúcheme más Cabrones Denme más views Para que voy a cobrar más Quizás de la pobreza Que soy pobre ¿Cuántos varones? Varones, varones No puedo hablar malo Varones, varones Varones Escuchen aquí Estamos en el estudio Metiendo a duro Esto es bien importante Este video que tú estás quedando Chega que la batería Por eso es como el diablo Usa paz Vamos a reír ¿Cómo vamos? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Bien atentos ahorita Al protector de pantalla Como yo les dije Ahí lo tienen Pueden observar Vean el protector de pantalla Que mucha gente Yo me imagino Que es la misma muchacha Que yo les acabo de publicar Que según es su esposa Dice él Y bueno Parece que no era tan cierto Eso que él quería Una mujer Que fuese de la iglesia Continuemos Escuchando La que yo uso anterior A esa La que es con las baterías Pero no es corrida Batería Es la batería Pero lenta Ese es el patrón Que quiero ahí No, no, no Con batería Batería pero lenta No, no Cacho Wow Que difícil es Una antorcha Siempre me con antorcha Los lighters Murieron los lighters No me gustaron los lighters No me enseñaron lighters No quiero ver lighters En ningún lado Quiero ver Antorcha Fuego 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 Esto es fuego De verdad La antorcha Pero de verdad Ya la voy a quitar Porque no voy a hacer Que después también Por eso que está ahí Ustedes ya saben Me vaya a bajar YouTube Pero bueno Ya lo pudieron ver Y si quieren verlo completo Creo que pueden ir a su canal Creo que todavía lo tienen publicado Es un poquito largo Pero ahí lo tienen más o menos Entonces todo lo No lo sé Si está bien Si está mal Ya de verdad No sé Lo único que yo deseo Y espero Que saquen las canciones Que tiene pendiente Y que pueda generar así dinero Porque como lo pudieron ver Dice que está pobre Dice que está rico No lo sé Y obviamente Son los problemas que tiene Pero antes de terminar Ustedes saben que yo también Le tengo que poner Qué es lo que está pasando con Pina Lo último Lo último Lo último Lo último Se los tengo aquí Y esta es la última publicación Que habría hecho Pina Y ahí lo tienen Y dice Dios no desampara a sus hijos El karma existe Y luego coloca lo siguiente Ahora te toca defenderte a ti Wow Es decir Que parece que ahora Entonces Don Omar Si sintió la presión De esa demanda Que le hizo Pina Record Que esperas tú Que te gustó No te gustó Ahora parece que Se tienen que venir Los abogados de Don Omar En respuesta a todo esto Me gustaría que dejaras acá Debajo tus comentarios Y ya tú sabes que Este es el mejor canal de noticias Que te traigo a ti Para que tú estés enterado De todo lo que pasa En el género urbano Así que dale like Comparte este video Con tu pana, primo, hermano Novia, amante Con todo el mundo ¿Para qué? Para que el vlog Los acompañe